...para Ortigosa, le pica a Franquito, la asistencia fue para Blandi, está el primero, Blandi... ¡Gol! ¡Gol! Y este es Ortigosa, se viene el bicho, pase vertical para Blandi, habilitado Blandi, 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 ¡Gol! ¡Gol! El arranque del petizo, está solo Hernández, la hizo Oriel para Hernández, Hernández y el tercero, Hernández, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!